Hay un total de 145 escuelas secundarias públicas y privadas de la provincia de Santa Fe que aplicarán este 2023 una nueva modalidad de cursado. Para eso vamos a estar hablando con Gregorio Vieto, que es director provincial de las escuelas secundarias. Está en comunicación telefónica con Así Son las Mañanas. Vieto, buen día. Primero, Leonardo Lebran los saluda de todo el equipo. ¿Qué tal, Leonardo? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ¿me puede explicar de qué se trata esta nueva modalidad? Sí, cómo no. Este dispositivo que se va a aplicar en estas 145 escuelas es un dispositivo que nosotros denominamos secundaria de avance continuo. Sí. Que su premisa fundamental es el diseño de un dispositivo donde los chicos, a medida que van aprobando, van avanzando en sus estudios en un dispositivo más parecido a lo que pasa en el nivel superior o en la universidad y en cierto sentido se supera esa lógica que tiene la secundaria hoy de, por ejemplo, en la mayoría de los casos los chicos tienen 11 materias por año y si no aprueban 3 de esas 11 tienen que volver a cursar las 11. En este dispositivo los chicos si no aprueban 3 de las 11 tienen que volver a cursar esas 3 y no las 11 en totalidad por eso hablamos de avance continuo, ¿no? Ajá. Mirá. Bueno, ¿y cuáles van a ser las pruebas? Porque, a ver, se habla de que 145 escuelas provinciales van a estar participando. ¿Esto es así? Efectivamente es así, son 145 escuelas de toda la provincia, de todos los departamentos de la provincia tanto de gestión oficial como de gestión privada que se han sumado voluntariamente nosotros en los últimos meses estuvimos recorriendo la provincia mostrando el dispositivo e invitando a las escuelas a participar y estas escuelas se han sumado, lo han elegido, se han interesado quieren ser parte, así que efectivamente este año vamos a estar con este periodo de prueba por lo menos hasta agosto con esta 145 y probablemente después de agosto subimos alguna más porque hubo otras escuelas que también querían sumarse, pero bueno, hicimos un corte de 145 para poder acompañarlas, para tener un seguimiento un poquito más personalizado. Así que bueno, estamos con mucha expectativa y con mucha alegría también. Se habla de un cursado en contraturno, ¿esto será obligatorio? Efectivamente para los chicos va a ser obligatorio, que si tienen espacios pendientes de aprobación tienen que cursar en el contraturno esos espacios que no aprobaron, porque esto es lo que nosotros estamos charlando con equipos directivos y docentes, es que no lo podemos hacer sin los chicos, tiene que ser con ellos, con los chicos, con la familia, es un compromiso. Los chicos pueden avanzar en sus estudios, pero tienen que recuperar sí o sí los espacios que están adeudados porque al final del recorrido por secundaria para tener el título van a tener que tener todas las materias aprobadas. La presencialidad es fundamental y es condición para que el avance sea posible, que los chicos asistan en el contraturno si es necesario. Bueno, una nueva modalidad de cursado para este 2023, donde van a estar participando 145 escuelas secundarias públicas y privadas de la provincia de Santa Fe, por eso estamos hablando con el director provincial de las escuelas secundarias, Gregorio Vieto con nosotros está hablando en esta edición de Así Son las Mañanas. Bueno, ¿me puede contar, Gregorio, cuál es el objetivo de esta propuesta y si cree que es una ayuda para la educación, para los alumnos? Sí, 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 por supuesto. Nosotros creemos que el objetivo principal de esta propuesta es que los chicos aprendan más y mejor. Yo soy docente de secundaria, soy director de una escuela de la ciudad de San Lorenzo, en el sur de la provincia, y puedo casi asegurar, diría que la totalidad de los que estamos en la escuela secundaria sabemos, somos conscientes de que la escuela secundaria, así como está, necesita un cambio, necesita ayornarse a los tiempos que corren, necesita un nuevo formato que le dé respuesta, no solamente a los chicos, sino también a los docentes y a la familia. Por ende, un cambio en secundaria es completamente necesario y nosotros creemos que hay, le diría, un consenso del 100% con respecto a eso. Lo que tenemos que acordar ahora es hacia dónde tiene que ir ese cambio y nosotros entendemos que la repitencia secundaria es la principal causa de abandono de los chicos y me atrevo a decir que la totalidad de la teoría pedagógica ya demostró que la repitencia no provoca ningún efecto positivo en los chicos, no es que al año siguiente aprenden más. Así que la intención es diseñar un nuevo régimen académico que precisamente le permita a los chicos aprender más y mejor. Porque esto no es simplemente recursar lo que no se aprobó, hay cursos de capacitación laboral, hay convenios con las universidades, hay articulación con los institutos superiores, va a haber tres cursos de formación docente, en fin, es más profundo, digamos, el cambio que hablar solamente de repitencia sí, repitencia no. Así que, bueno, apostamos a eso, a que los chicos aprendan más y mejor. ¡Gracias!